Foto, unsplash, cada inicio de semana nos reinventamos y tenemos la oportunidad de cambiar las cosas que no nos gustan para ser mejores personas. La vida acelerada que llevamos hoy en día nos aleja de muchas formas de nuestra parte más espiritual y olvidamos los grandes beneficios que la meditación nos deja tanto mental como físicamente, para que tengas un buen inicio de semana, pero sobre todo una buena vida llena de pensamientos positivos. Te compartimos 15 preciosos proverbios japoneses que envuelven la gran espiritualidad de la tradición nipona. Foto, unsplash 1, no detengas a quien se quiere ir, no corras a quien acaba de llegar, 2, haz todo lo que puedas, lo demás déjaselo al destino, 3, cerciórate 7 veces antes de dudar de una persona. 4, cuando hay amor, las marcas de viruelas son igual de bellas que los hoyuelos en las mejillas. 5, leer más, frases que una mujer debe recordar todos los días para ser más feliz. 5, si no existiera la gente común tampoco existirían las personas extraordinarias. 6, el que quiere subir inventa la escalera. 7, cuando hay amor hasta las cicatrices de la viruela son iguales a los hoyuelos en las mejillas. 8, no tengas miedo de una pequeña curva para enderezar una recta. 9, incluso el polvo, cuando se acumula forma una montaña. 10, ver algo una vez es mejor que escucharlo 100 veces. 11, los errores son la base del éxito. Leer más, 5 frases de uso cotidiano que demuestran que te falta inteligencia emocional. 12, para aprender algo lo principal es que a uno le guste. 13, el tiempo no espera a las personas. 14, si lo piensas, decídelo. Si lo decidiste, no lo pienses. 15, no digas, es imposible. Di, no lo he hecho todavía. Motivación, frases motivadoras, proverbio japonés, sabiduria.